Bueno, compañeros, antes de concluir la sesión, bueno, veo que me da gusto que Julián, que ahorita está pasando el problema severo en Isla Mujeres, y eso me da gusto porque, fíjate, los problemas nos hacen agarrar la bandera más fuerte. Entiendo que ahorita en Isla Mujeres está muy grave el problema del agua, ¿no, Julián? Y eso me da gusto. Pero bueno, yo quiero hablar de un tema que a nivel nacional está Quintana Roo. Hoy el pueblo de Quintana Roo está de manteles largos, está de plácemes Quintana Roo. Estamos celebrando una victoria que comenzó hace muchísimos años, al menos en el 2017. Yo puse un punto de acuerdo en el Senado para que el gobierno frene las actividades de Calica. Y hoy, fue 2017, 18, 19, 20, seis años después, yo le quiero dar las gracias a todos los quintanarroenses que han acompañado esta lucha y felicitar al presidente de la República y a todo el gobierno federal, porque por fin, por fin, hace unos cuantos días, no más de una semana, el gobierno federal ya no tuvo, ya no le tembló la mano y ya intervino y ya se clausuró Calica, un viejo anhelo de los y las quintanarroenses. Dicen que el hueco que Calica dejó ahí se ve desde la luna. Es impresionante, dos mil hectáreas que han sido devastadas, saqueadas con la complacencia y de los gobiernos anteriores. Y no puede dejar pasar por alto esta decimoséptima legislatura, un hecho histórico. Tenemos años, años, los que sí creemos, los que sí somos ecologistas de corazón, los que sí creemos en que este mundo puede ser distinto. Todos los que estamos a favor del Tren Maya, hoy estamos de plácemes, estamos de fiesta y de manteles largos. Por fin llegó un gobierno a este país al que no le tembló la mano y al que frenó esta depredación y este saqueo ilegal a todas luces de nuestros recursos que se llevaban los barcos llenos de este material Petro a Nuevo Orleans y que no le pagaban al Estado. Además, la verdad, mil felicidades al pueblo de Quintana Roo, de México, al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador que escuchó los reclamos de una sociedad que pedía gritos el cierre de Calica. Cerraron Calica. Gracias, presidente López Obrador.